Porque Bogotá necesita muchas cosas, pero sobre todo un metro. El presidente Gustavo Petro dijo en su cuenta de X anteriormente Twitter que no está en China decidiendo el futuro del metro de Bogotá porque los ciudadanos somos los que tenemos que decidir. Al parecer el presidente no se pone ni de acuerdo con el mismo porque aunque no habló del tema con el presidente Xi Jinping sí se reunió con la empresa que está construyendo la primera línea y dijo que es viable otra vez cambiar la primera línea del metro, un tramo subterráneo y otro elevado. Pero faltaría más estudios, más dinero y más de todo, a lo que Petro dijo que este cambio no se demoraría, pero evidentemente se demorará aún más una licitación para hacerlo subterráneo. Además la nación solo puede financiar el 70% y no el 100% como dice Petro. Y una perla, Colombia no se sumó a la ambiciosa iniciativa china para hacer mega obras en países en desarrollo, en lo que los Estados Unidos tiene reparos. El presidente confunde tanto que parece que hablara en Chile.